La preocupación que tenemos desde el Partido Popular en la comarca del Guadalentín por la situación de extrema gravedad que está viviendo esta comarca es con diferencia la más perjudicada por esta situación de extrema sequía. Hace prácticamente un año que no cae una gota de agua en toda la comarca, en toda la región de los muros, pero especialmente en la comarca del Guadalentín y ya se da entre los agricultores una situación auténticamente de desesperación. La principal necesidad común que tienen los municipios del Guadalentín es la aprobación inmediata, con carácter de urgencia, de un riego de socorro para los agricultores de secano para intentar salvar sus plantaciones y los cultivos. Solicitamos, como medida de apoyo fiscal, una exención del IBI rústico en las zonas más perjudicadas y el aplazamiento de las cuotas de la seguridad social de autónomos y trabajadores vinculados al campo. Es fundamental, es imprescindible que por parte del Gobierno Central se apruebe ese decreto de sequía, que se permita ese riego de socorro y que en ese decreto de sequía, por supuesto, se contemplen todas las ayudas necesarias para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Que el campo no puede esperar, el campo no puede esperar, los ganaderos y los agricultores no pueden esperar. Ese decreto de sequía tienen que activarlo y poner todas las masas de agua posibles para intentar atajar este momento que es muy crítico. Y la gravedad es absolutamente extremo. Pedimos que se escuche a la gente del campo en estos momentos tan difíciles.